Tras el flojo partido en la Supercopa y con la baja de Cardona por suspensión, Guillermo se la juega con Carlos Tevez de enganche y su amigo Guanchope Ávila de 9. Además, Mas irá por Fabra para visitar Atlético y seguir estirando la ventaja en la punta. Según publica la prensa italiana, Christian Pavón forma parte de la renovación que encarará el Milan y el club Tano prepara una jugosa oferta por el delantero de Boca. Ojo, los dirigentes tanos no son tontos y quieren utilizar a Gustavo Gómez como parte de pago. Recordemos mientras que el extremo tramitó en enero pasado la ciudadanía italiana. Y otro jugador al que estaría siguiendo el Milan es a Fran Fabra. Tras la convocatoria de Ángel Correa a la selección, se conoció que Sergio Güero no estará disponible para el primer amistoso de la gira ante Italia. Lautaro Martínez y Gonzalo Uwein son los candidatos a jugar como nueve titular. Y hoy, el entrenador de la Roma avisó que Diego Perotti no jugará mañana domingo ante Crotone por un problema muscular, que también lo pone en duda para los amistosos del albiceleste. TAC Sports asegura hoy que Borussia Dortmund se metió en las negociaciones entre Racing e Inter por Lautaro Martínez y está dispuesto a poner 40 millones de dólares en bruto por el delantero, a quien igual harían el contrato ofrecido por el Neo Azurro. El jugador tenía un acuerdo de palabra con los tanos que lo pagarían 33 millones, pero esta oferta haría tambalear sus ideas. ¿Qué club elegirían ustedes si fuesen el pibe de Racing? Por otro lado, existen rumores de que Lautaro estaría molesto con la dirigencia de la academia porque no le pagaron la mejora del contrato, cosa que desde el club desmienten. Alan Franco contó que antes de llegar a Independiente fue rechazado por Racing y Boca. Cuando yo me iba a probar y decía de dónde era, me preguntaban y la verdad es que me miraban con otra cara. Pero bueno, yo seguí luchando y antes de ir a Independiente me había probado en Racing y Boca, destacó el zaguero, quien hizo inferiores en Santelmo. Y luego en radio de la red agregó, no es que no había quedado, sino que me probaban y a la larga me salían con que no, que me faltaba físico. Después de pasar por Santelmo, fui a Independiente e Independiente me dio la oportunidad. Rodolfo Donofrio marcó diferencias con Angelisi y sostuvo, hacer presencia y estar sí, pero yo nunca fui a una práctica después de una derrota. El vestuario es un lugar sagrado de los jugadores. Y sobre los cantos contra Tapia expresó, está mal lo que hicieron, pero desde el lado futbolero, si yo fuera Tapia me reiría de lo que cantaron. Es parte de lo que él hubiera cantado cuando era hincha de Boca. En el arranque de la fecha, Central venció 3-1 a Chacarita. Parot puso el 1-0, pero los 15 empató el derete para Chaca. El pibe Maciero apareció los 36 del segundo tiempo para el 2-1 y de nuevo los 41 para poner el 3-1 final a favor del Canalla. Colón arrancó ganando un telanús por un gol de Aaron Ruiz de penal a los 18. Dos minutos después, Javier Correa despreció otra chance desde los 12 pasos. Matías Frisler vio la segunda amarilla y dejó local con 10 antes del final del primer tiempo. A los 15 del complemento, Acosta aprovechó una mala salida de Domínguez y logró el empate. Y a los 23, Bruno Vides dio vuelta al marcador. Un minuto después, García Guerreño se fue expulsado por protestar. Hoy sábado, Argentinos ganó 1-0 sobre Newles por el tanto de Nicolás González. Y Huracán triunfó 2-1 sobre Temperley con goles de Andrés Chávez a los 17 y de Puceto a los 12 del complemento. Sosa descontó para el gasolero a los 35 y Marcos Díaz fue clave para la victoria. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.